hola que tal amigos de youtube tengo aquí en mis manos me trajeron aquí un horno rostizador de la marca oster este es el modelo este es el modelo y este el problema que tiene este horno rostizador es que no enciende lo tengo aquí conectado a la corriente eléctrica y les voy a mostrar que tengo hay corriente hay corriente aquí en el enchufe tenemos corriente y no prende entonces voy a proceder a abrirlo para ver qué problema encuentro y compartir con ustedes el problema porque quizás un día el problema que tengo hoy en este horno rostizador quizás ese problema lo puedan tener ustedes algún día este horno parece que es digital es entonces lo voy a destapar para empezar a hacer algunas pruebas ok amigos pues aquí ya destapé ya destapé el horno rostizador el primer paso a seguir debe ser siempre encontrar el fusible térmico que tenga aquí tenemos lo que es la tarjeta electrónica tiene tres relevadores algunos capacitores algunas resistencias dos transistores de tres patitas aquí aquí encontré lo que es el fusible térmico no sé si se mire y le voy a hacer un acercamiento en esta parte de aquí está el fusible térmico para mí siempre es el primer objetivo a revisar en cualquier aparato electrónico lo que sean los fusibles regularmente en los hornos de calentadores en en los a este calentones portátiles o en estos hornos rostizadores o en ollas arroceras regularmente siempre lo que se daña muchas de las veces es el fusible térmico entonces lo que voy a hacer ahorita voy a remover este fusible térmico a revisarlo y ya les platicaré si es el problema o no el paso a seguir aquí va a ser cortar con mucho cuidado las abrazaderas que tienen en su lugar los cables lo próximo va a ser seguir la línea del cable del fusible que está aquí conectado a la tarjeta electrónica el cual vamos a tratar de desconectar hay que remover un plástico protector hacia atrás está bastante duro no quiere salir la terminal faston es posible que tenga seguro entonces voy a buscar algo para poderlo remover para poder remover el cable del fusible debo de remover también este cable y ya lo tengo marcado y también ya le tomé una fotografía para la hora de conectar no equivocarme porque si me equivoco le causo problemas a la tarjeta electrónica para remover muchas de las veces para poder remover las terminales se requiere de un clip o un desarmador con punta de aguja ya que tienen un seguro hay que picarle donde está el segurito para que puedan salir ahora sí ya tengo la libertad de poder remover este fusible térmico que está aquí pegado a una abrazadera ahora debo de tengo que desdoblar un pequeño seguro no sé si se mira aquí donde estaba agarrado voy a hacer un acercamiento esta es la parte donde estaba agarrado el fusible térmico ahora lo vamos a cortar aquí el cable para hacerle una prueba ok amigos bueno pues tengo aquí en mis manos ya lo que es el fusible térmico el cual estaba cubierto con esta venda y pues efectivamente el fusible térmico está malo este fusible térmico tiene ya un poco borrada su descripción lo cual voy a tratar de ver si lo puedo mirar con una lupa es el poquito 2 ir